Aquí estamos Oye, te sientas con el vampiro, ¿no? Y es que no te entiendo, Soledad Y es que no comprendo, Soledad Y es que no te entiendo Y es que no comprendo, Soledad Y es que no te entiendo Alma blanca Es igual blanca Nada hiciste Y me parece mentira Que hayas regalado Mi vida Y aun me lo recuerdas Lo raro es que Guardas también mi forma de ser Y me sorprendió Que eras tú Lo que hice yo Y es que no te entiendo, Soledad Y es que no comprendo, Soledad Desde Cusco No 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 No